Yo hace muchos años hacía un programa de música, el Ranking 26, y ahí empezaron a reconocerme algunas chicas que yo trabajaba con muchos fans club y todo eso, y entonces en los boliches y en los recitales también me empezaron a dejar entrar y me invitaban a viajes, eso me gustó. ¿A qué viaje te invitaron? Y me llevaron a hacerle entrevistas en el uno a uno. Cuando vos viajabas, yo también viajaba. ¿A quién? Y bueno, hice notas con Cristian Castro, con Ricky Martin, con menos Luis Miguel, con todos los artistas de la música latina. Mirá. Y entonces cuando empezaron a convocarme para hacer esas entrevistas en esa época de los 90, ahí me sentí como un poco como que... ¿Y con Cristian Castro tuviste una onda, no? Sí. ¿Salís con Cristian? No salí con Cristian, Cristian es lo más. ¿Pero vos hiciste algo? No, Cristian es lo más de lo más. El otro día vi una nota de él, me encanta, me parece un tipo divino, divertido. Siempre fue muy divertido y una vez estábamos en un boliche, yo siempre me gusta como que me voy. Sí, tomar. Y le... y claro, tomar. Y entonces él tenía bonda y me preguntó en qué voy, pero me da vergüenza. ¿Y? Me da... no, no conté, no quiero. Sí, ¿qué te preguntó? El número de mi habitación, yo estaba en el Hermitage, en el hotel Hermitage, claro. Y yo le di el número de mi habitación, pero después cuando me fui al hotel estaba tan en pedo que me quedé dormida y yo escuchaba el teléfono. ¿Escuchaba el teléfono? No, no, no. ¿No lo rechazaste? No, y no, y yo decía, tengo que atender y estaba así como dormida y no atendí, no atendí. Después el que lo llevaba, que manejaba la combi, que era un personaje, no sé qué será de la vida, llamado Montanar y me dijo, ¿qué pasó en el Hermitage que no atendiste el teléfono? Me llamaron, ¿no? dije yo. No, era Cristian. Sí, estábamos con Cristian abajo del hotel. ¿Los dos querían subir? No, él lo llevaba, él lo llevaba. Lo llevaba Cristian. No te puedo creer, te perdiste la historia de amor con Cristian. Y me perdí mi historia de amor con Cristian Castro. Bien.